Hola, ¿qué hay? Soy Julen Urchegui, fotógrafo y filmmaker y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que no está tan ligado al sector audiovisual pero que puede que a muchos de vosotros os interese. El tema de hoy es... Ya saben de lo que vas a hablar, ponen el título del vídeo. Coño, ¿es verdad? ¡Vamos con la intro! El pasado verano de 2020, mientras trabajaba en una serie de televisión empecé a mirar furgonetas de segunda mano y como de costumbre, estaba indeciso. ¿Tú indeciso? ¡Nooo! Después de meditarlo mucho, decidí ir a lo grande y no lo digo metafóricamente. Quise comprarme una furgoneta alta para estar de pie dentro y tener más espacio para almacenaje. Miré muchas, pero que muchas opciones ya que hay furgonetas más largas, con más kilómetros, camperizadas, sin camperizar, bueno, un mundo. Y al final me acabé comprando una Ford Transit T350 del 2007 camperizada que tiene sus defectos, obviamente, pero me ha dado muy buenos momentos. ¡Miradla, joder! Está lleno de óxidos. Óxido por aquí, óxido por allá. Mucho más óxido por aquí, un golpe por aquí, otro golpe por allá. Pero bueno, son cosas que iré arreglando como buen chapucillas que soy y os los traeré al canal para que aprendáis cómo no debéis de hacerlo. Decía que la furgoneta me ha dado muy buenos momentos. Uno de ellos fue el viaje a Navarra que empecé a enseñarlo en este vídeo. Pero bueno, que al final decidí reservarlo para un vídeo más relacionado con el tema y como creo que en este podría encajar, os lo voy a poner al final del vídeo. Este no ha sido el único viaje que he hecho en furgoneta, aunque tampoco puedo fardar de haber hecho un montón. Pero bueno, que este verano hemos aprovechado todos los fiendes que podíamos para escaparnos por ahí. Por eso voy a explicaros qué tal han sido mis primeras experiencias y vamos a hablar de algunos pros y contras que tiene viajar en furgoneta. Por cierto, si os gusta el tema, seguirme en el canal y hacérmelo saber en los comentarios porque mi intención es seguir trayendo vídeos relacionados. Empecemos con los pros. La libertad que te va a viajar en furgoneta es una maravilla. No dependes ni de horarios ni de estancia y puedes ir cambiando el plan a tus anchas. ¿Que te gusta este sitio? Nos quedamos un día más. ¿Que hemos descubierto uno que está a 5 kilómetros? Pues nos movemos ahí. ¿Qué hace malo? Nos quedamos en la furgo viendo series. Esto, queridos amigos, es una gozada. Poder dormir y despertarte en plena naturaleza, sin gente alrededor, con unas vistas impresionantes. O sea, bueno, bueno, ¿qué os voy a decir? Este estilo de vida me ha hecho reflexionar mucho sobre la cantidad de cosas que nos compramos porque pensamos que nos van a hacer felices. Pero cuando viajas llevándote lo mínimo, te das cuenta que la felicidad no está en los objetos, sino en la compañía y en los momentos que vives. Los gastos del viaje también suelen ser más reducidos, ya que cuando viajas lo más caro suele ser la estancia. Pues dejar de darme envidia y decirme algo malo sobre viajar en furgoneta. O sea, ¿es que me están dando unas ganas de meterte una hostia? Vale, voy. Pero tranquilo, tío. Que ya sabes que la violencia a mí no me mola ni un pelo. Queridos amigos, una cosa os voy a decir que seguro que os quitan las ganas de viajar en furgoneta. Y es que no tener ni lavabo, ni ducha, ni baño es una mierda. Bueno, en mi caso no lo tengo. Hay muchas furgonetas que se lo tienen, pero valen un pastizal y se quedaban muy lejos de lo que me podía permitir. Aunque el día en que me dé por recamperizar la furgoneta, veréis. Voy a meter hasta el jacuzzi. Menudo flipao. Y jacuzzi dice, y no tiene dinero ni pa' un rollo de papel higiénico. Y yo aquí de mientras, sin cobrar ni un duro. Qué hijo de puto. Otro de los problemas con el que tenemos que convivir es que no podemos acampar en muchos sitios. Cosa que en realidad podemos evitar si tenemos todas nuestras cosas dentro de la furgoneta. Una anécdota que nos ocurrió a mi pareja y a mí en el viaje a Navarra es que se nos ocurrió la maravillosa idea de ponernos a cocinar en un parking que estaba al lado de un mirador chulísimo. Pues resulta que terminamos de comer y nos viene una mujer de verde que no sabíamos si era bióloga, guardaforestal o qué leches, y nos advirtió de que podían multarnos por estar acampando ahí. Nosotros pedimos perdón y continuamos con el viaje, pero nos podíamos haber llevado una jugosa multa. Así que tened mucho cuidado con dónde plantéis vuestra silla y vuestra mesa para comer. Otro de los problemas que nos hemos encontrado es que si llueve te toca cocinar dentro. Y adivinar lo que sucede. Casi no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Unas tetas? Mira, se ve el... Ah, sí. Del humo que hay. Obviamente, depende de lo que cocines, puedes soltar más humo o menos. Pero bueno, que nosotros aquel día para evitar cocinar, nos fuimos a un bar a pedir un bocadillo vegetal sin atún y como de costumbre, pues el bocadillo parecía una lechuga entre pan y pan. Así que nos sentíamos muy tentados a tener que cocinar algo más para meter al bocadillo y se nos ocurrió la maravillosa idea de cocinar un par de setas a la plancha dentro de la furgoneta. Esto lleva a tener que abrir las ventanas para ventilar y en consecuencia dejar entrar el frío. Punto del que también vamos a hablar. De noche se duerme muy bien cuando puedes abrir una ventanilla para que corra un poco el aire y eso. Pero es que de día parece eso un horno. No te puedes echar ni una siesta. Alucináis. Pero a medida que se acerca el invierno también... Ojito, ya podéis echarnos unas cuantas mantas encima porque si no... Creo que pocas cosas más me quedan por decir. Así que si os gusta el tema, pedidme más vídeos. Joder, no es tan difícil. Hasta aquí la explicación de hoy. Os dejo con el vídeo de Navarra y recordad que nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. ¡Suscríbete! 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 También lo he inventado. Porque se tienen imágenes muy chulas. Pero en realidad... ...es malditas. ¿A quién le vamos a engañar? Es que no se entera, amigos. Lo digo, lo leo, lo digo Así es la vida del youtuber Que se lo curra bien Que se curra unos buenos textos Que os harán entreteneros O aburridos Es que que puto liante que soy Me ha salido muy bien Vale, no pares No pares Sigo, sigo Aunque el día en que me dé Para camperizar la furgoneta Hostia, cojita Que carrerilla cogida, ¿o qué no? No, no, no me gusta Ah no, eso lo metía en pospa De what?